En la territorialidad digital hay una enorme hegemonía de los poderes concentrados de la comunicación, de la economía con sus medios de comunicación, que es descomunal. Cuando vos la ves en estadísticas, en gráficos y ves la magnitud que tiene, por ejemplo, les doy un ejemplo. Si uno analiza cuántas publicaciones hacen los medios de comunicación más conocidos de la Argentina en una determinada red social, supongamos en Facebook, uno va a encontrar que Infobae, La Nación Más, Clarín, TN, hacen alrededor de 450 publicaciones diarias, a veces 500, a veces 400, pero anda por ahí, por día, en una sola plataforma digital. Mientras que los medios más cercanos a los idearios populares, como puede ser Página 12, C5N, el Destape, la televisión pública, hablo de medios nacionales, ¿no? Están alrededor entre las 90 y las 120 publicaciones diarias. Ahí tenemos un problema que no es un problema de recursos. No es que, o sea, a una empresa como C5N, como Página 12, como el Destape incluso, no le significa un gran cambio tener asignados recursos, por ejemplo, C5N, acortar los fragmentos y no tener solamente el continuo del streaming, porque eso no favorece a la replicabilidad, a la comunicabilidad digital que necesita para viajar estar en una dimensión completa, pero también en fragmentos, porque si no, no puede viajar. Entonces, cuando vemos eso, entendemos que lo que tenemos es un problema cultural. Tenemos un problema cultural. Subestimamos la dimensión de la territorialidad digital en nuestras proyecciones político-comunicacionales. Entonces, a la vez una buena noticia, así como te digo la mala noticia, si vos cruzas de los mismos medios, en el mismo periodo, la cantidad de veces que fueron vistos esos contenidos, se juntan mucho más las líneas. No te aparece por acá arriba los medios hegemónicos y por acá abajo los medios populares, sino que aparecen mucho más cerca. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades digitales de los medios como Página 12, como el Destape, como C5N, como la televisión pública, tienen mucha más participación. Entonces, comparten los contenidos, los comentan y eso le da volumen comunicacional. Entonces, aunque sean menos publicaciones, pueden tener muchas impresiones. Pueden ser vistos muchas veces esos contenidos. Bueno, nada, comprender toda la complejidad de esta es algo que necesitamos poder hacer los comunicadores del campo popular.